Vamos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hermanos queridos, bienvenidos a esta Eucaristía en este martes tan profundamente significativo para nosotros. Nos preparamos para iniciar mañana la cuarentena designada por el gobierno para prevenir y contener esta pandemia del COVID-19. Vamos a pedirle al Señor que este día sea un día de mucho cuidado, de mucha preparación sana hoy. Seguramente muchos tendrán que adecuar, comprar, moverse un poquito, pero que eso no vaya a terminar en descuido de todo ese esfuerzo que se hizo por lo menos en Bogotá y en algunas regiones de Colombia de cuidarnos, de estar preparados para esto. Y pues de verdad ofrezcamos la Eucaristía de corazón, Cristovisión. Todos los días va a estar con ustedes, acompañándolos, nuestros presentadores desde sus casas, el equipo técnico también tratando de trabajar con toda el alma para poder anunciar a Jesucristo y acompañarlos en estos días. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquemos al Dios confiado y pidámosle que tenga misericordia de nosotros pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oh Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que las venerables prácticas cuaresmales dispongan, Señor, a tus fieles, para celebrar dignamente el misterio pascual, y para transmitir al mundo el anuncio de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo, corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional, y me llevó por fuera, hasta el pórtico exterior, que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió quinientos metros, y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros quinientos metros, y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta la cintura. Midió otros quinientos metros, era ya un torrente que no se podía badear, sino cruzar a nado. Entonces me dijo, «¿Has visto, hijo de hombre?» Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver, vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, «Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa, y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se aquite allí, donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible, y sus hojas medicinales». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor de los ejércitos ha venido a salvarnos. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el mar. «El Señor de los ejércitos ha venido a salvarnos». Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. «El Señor de los ejércitos ha venido a salvarnos». El Señor de los ejércitos, el del universo, está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. «El Señor de los ejércitos ha venido a salvarnos». Hermosa, hermosa es tu palabra. «El Señor de los ejércitos ha venido a salvarnos». El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice «¿Quieres quedar sano?». El enfermo le contestó «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo otro se me ha adelantado». Jesús le dice «Levántate, toma tu camilla y echa a andar». Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano «Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla». Él les contestó «El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar». Ellos le preguntaron «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?». Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Muy queridos hermanos cristovidentes, queridos hermanos que en este momento convierten su apartamento, su casa en una capilla. Porque cuando uno tiene el canal puesto Cristovisión en un celular, en el computador, en el televisor, en la Eucaristía, pues realmente ahora sí entendemos lo que significa que ese lugar donde estás se convierte en un templo, en un lugar de adoración, en una capilla. Y tú te sientes que eres de verdad iglesia, con los tuyos que están compartiendo contigo. Estas lecturas de hoy y las lecturas que vamos a escuchar en esta semana son bellísimas y tocan profundamente lo que estamos viviendo. ¿Cierto? Todos estamos supremamente. El mundo, todo el mundo, es de las veces donde no es un tema de una región, de un sitio, sino del mundo, está profundamente cuestionado, interpelado, atemorizado por esta pandemia. Pero lo que escuchamos en la palabra de Dios, pues manifiesta también que el pueblo de Israel y todos los pueblos de la historia en algún momento padecieron situaciones muy difíciles. El pueblo de Israel experimentó destierro, tragedias, enfermedades, hambrunas, otros pueblos que los invadieron. O sea, a lo largo de la historia de ese pueblo vivió muchas cosas difíciles. Pasaron los años, se le olvidaba a la gente que Dios los había sacado de esos atolladeros, empezaban a adorar ídolos y la causa de su arrogancia, de su injusticia, de su idiotez, pues hacía que produjeran muchos males. No es que Dios los mandara los males, sino la causa de ellos, o sea, su arrogancia, su terquedad, su obstinación, producían muchos males. Entonces era ahí donde el profeta, siempre el profeta, siempre el profeta de Dios recordaba cuál es el camino para volver a Dios, por qué hay que renovarse continuamente, por qué no hay que alejarse de Dios, que es la fuente de agua viva. De una u otra manera, en el Antiguo Testamento, está esta bella imagen que leímos hoy del profeta Ezequiel, del agua, torrentes de agua que salen del templo. El templo en el Antiguo Testamento era el lugar de Dios, era el lugar de la presencia de Dios. Entonces, si sale agua de ahí a renovar todo lo que hay, lo que se está diciendo es, mire, estamos en una situación inmunda y sólo de lo que viene de Dios es lo que puede limpiar, purificar. Es una manera hermosa, un poco confusa y no es fácil para nosotros leer estos textos de Ezequiel porque son llenos de símbolos, pero esos símbolos lo que pretendían era decir eso. Estamos al pueblo, Ezequiel, estamos en una situación sucia, de desintegración moral, de idolatrías. ¿De dónde más se puede renovar este pueblo? ¿De dónde más que no sea del agua que viene del santuario? Qué linda imagen, es una linda imagen. Y esa agua fluye por todos lados y agita todo y como torrentes renueva todo. Esto lo decía en el Antiguo Testamento Ezequiel. Pero miren ustedes que el Nuevo Testamento, Jesús, coge todas estas realidades y también vuelve otra vez a ubicarlas como Él quiere. Un tuyido que estaba al lado de la piscina, que estaba cerca al templo. Y si estando ahí cerca, nadie no podía moverse, entonces otros se le adelantaban para curarse. Y Jesús es capaz con sus palabras de decirle, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y estos personajes muy letrados y muy religiosos del Antiguo Testamento cuestionan por qué este va a curar en sábado. Es decir, ellos se quedan ahí en la leguleyos, en la letrica. No, no, Él no podía haber hecho eso en sábado. Se nota que el culto a Dios se había estancado. Y Jesús, con su presencia en medio de estas realidades, renueva el verdadero culto a Dios. Que ya no es del templo, que ya no son prácticas, sino es la confianza plena en Él, en su palabra, que puede sanar. Esa es la fuerza de la renovación. Hoy yo creo que nos sucede algo parecido. No tenemos templos. Estamos como el pueblo de Israel, en sus peores momentos. Para ellos no tener templo era terrible. Nosotros estamos como el pueblo de Israel. No tenemos templos. Nuestra religiosidad que giraba en torno al edificio, de por sí los padres vivimos en función de cuidar ese edificio, que quite las tejas, que ponga las tejas, que cambie el altar, que haga la pintura. O sea, deberíamos invertirle más a eso que ahora estamos invirtiendo los padres. Me alegra eso positivamente. Ya no le podemos invertir más a las tejas ni a los altares, porque ¿a qué si no hay nadie? Tenemos que invertirle a lo que hay que invertirle, a la evangelización. Y eso me agrada mucho que todos los padres estemos motivados con la Internet, con las redes sociales, con folletos digitales, con una cantidad de cosas. Entonces, magnífico, vamos, Dios va usando, Dios tiene sus cosas. Yo diría, Dios tiene sus mañas para irnos orientando que ya hacia lo que es, hacia lo que es. Y es Jesús el que produce esa renovación. Entonces, les decía yo, es lo mismo, ¿ya? ¿De dónde puede venir la renovación de nuestra iglesia? ¿De dónde puede venir la renovación de nuestro pueblo? ¿De dónde puede venir la renovación de nuestro país y de nuestro mundo si no es de Jesucristo, de las palabras de Jesús, fuente de agua viva? Él se lo dijo a la samaritana. Él mismo dijo que era el que debía calmar la sed. Él es el que no necesitó que este tuyido se metiera en la piscina para que le pudiera dar la salud. Y Él es el que dio la salud. Hoy también nosotros, nuestro mundo, que está contaminado por el coronavirus, nuestro mundo, ¿cierto? La única manera de enfrentar esta pandemia no es ni siquiera con insecticidas, ni con jarabes, ni con agüeros, ni con aguas. Es guardándonos. La única manera de que no nos contaminemos del coronavirus es guardándonos en nuestras casas, no saliendo, no contaminando a otros, ni siquiera por lo más piadoso, ni siquiera por lo más piadoso. Porque ahí entendemos que el que renueva nuestra fe es Jesús, sus palabras. Creemos en Él. Él puede transformar nuestro mundo. Y en este momento es la oportunidad para que tú y yo nos acerquemos cada día más a Jesús. sea capaz de quitarnos esas tuyerías, esos parálisis que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Si todo esto no hace que dejemos de ser tuyidos, porque estamos tuyidos, una persona tuyida se paraliza, no es capaz de lanzarse a perdonar, no es capaz de lanzarse a la solidaridad, no es capaz de trabajar en equipo, no es capaz, está tuyido, estamos tuyidos, nuestra sociedad estaba tuyida, solo peleando ahí, peleando, todos peleando con todos, a ver quién es el más protagonista de esto, tuyidos en el orgullo, el orgullo nos tenía tuyidos a todos. Pues ahora esas realidades nos han hecho interpelarnos y acercarnos al único que nos puede quitar esta parálisis y hacernos de verdad renovar desde una auténtica y sana religión, una sana relación con Él, Jesús, el Salvador. Pidámosle eso al Señor. Todos estos momentos que vivimos, acerquemos a Jesús y escuchemos sus palabras. Es el único que puede decir, levántate, no te atortoles, no te eches a la pena, no te va a quedar grande esto. Que resuene en nuestro corazón el Salmo 45 que leímos hoy. Léanlo en su casa hoy, léanlo, léanlo. Salmo 45. El Señor es mi refugio, Él es mi fortaleza. No tengo que temblar en el peligro. Así se me desplome un monte o se me venga el mar encima, no tengo por qué temer porque mi Dios está conmigo. Ya, Él es, Él es el que está conmigo, mi defensor. Salmo 45. Cuando estén asustaditos y cuando el miedo los tuya, los paralice, vuelvan otra vez, respiren. Respiren, uno tiene que respirar. Cuando está, uno se asusta por muchas cosas, le da pánico. Dios está conmigo, Él es mi fortaleza. Él es la fuente de agua viva, Él renueva mi vida. Todo esto Dios lo va a transformar en una fuente de renovación profunda para todos que nos va a hacer ser conscientes de que empezamos una nueva época. Antes lo decíamos de teoría y ahora vamos a empezar una nueva época con estas realidades que vivimos. Después de todo este dolor, viacrucis, de toda esta situación, vivido en Dios, confiando en Él que es nuestra fortaleza, nos daremos cuenta que estaremos renovados, llenos de alegría para caminar en el nombre del Señor. Pero hay una advertencia del Señor, hoy la dijo, hoy la dijo al tuyido. El tuyido se arregló, después no supo quién era, luego se encontró con el Señor otra vez. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? Eso para todos nosotros, porque hoy le estamos pidiendo cacao al Señor con toda el alma y Él nos va a sacar adelante. Pero mira lo que dijo el Señor cuando ya se lo encuentra de nuevo en el templo. Ya quedaste sano, no peques más, no se va a que te ocurra algo peor. Es decir, el Señor va a estar con nosotros, Él va a ser nuestra fortaleza, pero también debe haber una promesa muy fuerte. Señor, vamos a vivir esta cuarentena, esta crisis del coronavirus confiado en Ti, pero también que resuena en mi corazón que Tú me vas a cuidar y fortalecer y que yo no voy a seguir pecando para que no sigan ocurriendo cosas más terribles. Aquí debe haber en estos días un gran proceso de conversión y arrepentimiento, sincero, de corazón. Puede que te tengas que confesar dentro de un mes, dos meses, la confesión es lo de menos que tranquilo que algún día te confesarás. Pero mientras que llegue ese momento, sí debe haber aquí, en el corazón, un deseo sincero de arrepentimiento. Es decir, no, yo ya no más, ya no más, ahora sí voy a vivir de una manera diferente, con los míos. No voy a seguir en lo de siempre, porque esta protección del Señor que Él nos va a ayudar en estas crisis, también tiene que venir con un corazón sencillo y una promesa auténtica de llevar una vida santa. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor es contigo. Benditares entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por ese pan que nos hiciste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste y te pedimos que sean testimonio creado de tu providencia para nuestra condición mortal y remedio que nos comunique la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, es el universo. Santo es el Señor, gosana en el cielo, gosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Usana en el cielo, usana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros Repiten después de mi salvador del mundo Salvador del mundo Sálvanos Tú que nos has liberado Tú que nos has liberado Por tu cruz y resurrección Por tu cruz y resurrección Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Juan Vicente Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia A través de la televisión De la internet Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y con seno la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dicen ahora un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia fuentes Tranquilas Corazón Se ha hecho Es lo que te ofrezco Señor Es lo que te ofrezco Señor Dispuesto a servirte Con todo lo que tengo y soy Quiero que mi vida Se consuma Como sirve En el altar Dándolos A los demás Dejan su caminar Dejemos unos momentos Unos minutos De adoración Postremos ante el Señor Ya que tenemos la dicha De tenerlo Realmente tú has convertido Tu casa Tu apartamento En este momento En una capilla Y ahí está la fuente De la renovación De la vida De la salud Jesús A través de ese televisor De esa computadora De ese celular Ahí puesto en Cristovisión Está saliendo Como decía La profecía de Ezequiel Torrentes de agua Desde el templo A tu vida A tu familia A tus hijos A tu esposo A tu esposa A Colombia A Perú A Estados Unidos A España A Italia A Francia A todo el mundo Pero sobre todo A tu corazón Él es el único Que puede decirte Ya Esta es la oportunidad Para que Te desparalices Levántate y anda No más miedo No más rencor No más adicción No más infidelidad No más idolatría No más violencia Ya nada Que te pueda paralizar Porque yo te ordeno Cree en mi palabra Dice el Señor Levántate Y anda Pues hablemos En una intimidad Muy profunda Con el Señor No más adicción Dice el Señor Que te pueda paralizar Amén. 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 Oremos. Purifica Señor en tu bondad nuestro espíritu y renuevalo con tus sacramentos celestiales para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y yo contigo Aquí nos tienes Señor Venimos a compartir El pan que nos alimenta Tu sangre que nos da vida En esta Eucaristía Sagrada Eucaristía